Hola, buenas noches, los saluda Beatriz, feliz navidad otra vez y bueno, les quiero mostrar una de las casas más iluminadas de Labruzzo estamos en Montesilvano, provincia de Pescara y bueno, les voy a mostrar, me voy a acercar un poquito así les muestro los particulares de esta casa vean cuantas, cuantas luces bueno, ahora uno de los particulares, vean el pesebre vean qué maravilla papá Noel con la reina y los regalos como podrán ver hay un poco de movimiento lleno de curiosos porque todos quieren ver, todos quieren aprovechar de este maravilloso lugar esta es la parte del frente esta es la otra, el otro angolito ok, bueno, espero que les haya gustado les dejo un bachone enorme chau chau hola chicos, esta otra casa es en Lido Richo, Ortona provincia de Kieti miren, que fantástica voy a ver si me puedo acercar un poco para mostrarles mejor a ver si de acá pueden ver mejor como comprenderán les voy a mostrar la gente como está todos mirando y el caos que se produce pero bueno, vale la pena ahora voy a ir de la otra punta esta es la otra punta la otra entrada las palmeras porque estamos de frente al mar un pequeño pesebre vamos a ver si me puedo acercar lo que ven en el fondo es la casa de los vecinos obviamente con respecto a esta otra pobres han hecho lo que han podido pero bueno, se aprecia porque parece que fuera todo una sola cosa como pueden apreciar aparte de iluminación está la música quería mostrarles que hay una hermosa luna esta noche 25, navidad el rumor que escucharon recién era el tren porque estamos al lado de las vías del tren y del otro lado el mar bueno espero que les haya gustado Lido Richo las palmeras y en la entrada a ver si se puede ver hay un Santa Claus Papá Noel sentado y el árbol que se ve a través de la de la ventana bueno bueno les mando un besito voy por la tercera casa ahora chau chau hola chicos soy siempre Beatriz que estoy haciendo la maratón de las casas iluminadas de navidad esta es todo en blanco y azul como pueden ver me voy a acercar un poco acá se ve mejor se han empeñado tiene dos pinos enormes altos altos ven acá no hay gente porque no es como la la otra que les mostré pero vale la pena vale la pena porque que se empeñan porque no es necesario tener la casa de lujo es necesario tener un poco de alegría y ganas todo se puede esta es la entrada la entrada con las estrellas que es un buen signo ok ya termina y bueno quería compartir esta también con ustedes un bachone enorme chau chau